El hermano de la presa política, Ivania Álvarez, detenida por llevar agua a las madres en huelga de hambre en Masaya, denunció que un grupo de paramilitares asedió la vivienda de su mamá en el departamento de Tipitapa, forzaron la cerradura e intentaron ingresar a la vivienda por la puerta delantera. Hoy quiero denunciar el ataque cobarde, vil y cobarde, que fue objeto de mi casa, la casa de Ivania Álvarez, en realidad es la casa de mi mamá. Mi mamá vive sola, es una señora de 70 años, solo está acompañada por una señora también de edad. Fue atacada por 12 paramilitares, derribaron las rejas, trataron de romper la puerta principal de madera, quitaron la cerradura. Gracias a Dios los vecinos se despertaron, agarraron a pedrada a los paramilitares, los que, como lo que son, cobardemente salieron huyendo. Quiero darle las gracias a mis vecinos, quiero decirles que no cabe en mi corazón la gratitud, por la nobleza con que tienen, con que cuidan a mi mamá, decirles que esto no nos va a doblegar. Martín Álvarez, hermano de la presa política, señaló al alcalde de Tipitapa, César Vázquez, y al secretario político, Luis Hernández, de ser los responsables del operativo en contra de la vivienda de su mamá, una anciana de 70 años. Le quiero decir directamente a Luis Hernández, que es el que jefea a los paramilitares en Tipitapa, y al cobarde de César Vázquez, porque no tienen otro nombre, más que ser unos cobardes, porque solo una persona se puede tratar de dañar a una anciana armados, borrachos, drogados, como llegaron a mi casa. Entonces, quiero decirles que tenga cuidado, Luis Hernández, con lo que está haciendo. Cuando uno siembra vientos, tiene que concechar tempestades. Entonces, nosotros en Tipitapa nos conocemos, los vecinos han identificado prácticamente a todos los paramilitares que llegaron, y quiero decirles que no nos van a doblegar. La moral de Ivania Álvarez está firme, la moral de Marvin Álvarez está firme, la moral de Doña Francisca, mi mamá, mi madre, un ejemplo de mujer, está firme. Entonces, dejen la cobardía, dejen de ser cobarde, dejen de atacarnos, que no nos van a doblegar. Para Noticias 12, Wilmer Benavides.